Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavision, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión para hoy martes 8 de abril de 2014. Nosotros tenemos ya información y sobre todo lamentando un suceso que más adelante usted conocerá con imágenes y con la historia de nuestros reporteros Ana Morales y Daniel Ramírez, que se encuentran destacados en el área. Se trata del asesinato que se dio a conocer a partir de esta mañana del chef Humberto Domínguez López, de 53 años. Esto ocurrió en el kilómetro 15 de la ruta que conduce de Boca del Monte a Villacanales. El chef habría sido secuestrado y hoy apareció sin vida. Más adelante tendremos nosotros más detalles de este lamentable suceso del chef Domínguez, que colaboró con nosotros durante mucho tiempo acá para los diferentes programas de Canal Guatavision. Usted quédese en sintonía. Más adelante tendrá detalles de esta noticia. Y en otro suceso que ocurrió esta mañana ante el asalto que fueron víctimas turistas en la capital, el gobierno aseguró que el reporte de estos hechos delictivos iba a la baja en los primeros días de este año, pero lamentan este hecho. Los asaltos a turistas en este primer trimestre que yo revisé el día viernes y ayer lo volví a revisar con el ministro de Gobernación, los problemas que hemos tenido con los turistas están claramente marcados hacia la baja. Vamos a seguirle poniendo interés porque sabemos que Guatemala es un destino turístico importante, especialmente ahora para la Semana Santa, en donde hay muchos, no solo de otros países, también guatemaltecos que vienen en el exterior y que vienen para este descanso. ¿Quiénes aspiran a convertirse en fiscal general? A partir de hoy iniciamos una serie de entrevistas para conocer mejor a los candidatos. Las preguntas han sido proporcionadas por Acción Ciudadana y en ellas se busca evidenciar sus intenciones si llegan a ser fiscal general. Hoy entrevistamos a Edgar Abel López Sosa. Edgar Abel López Sosa es uno de los 26 aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos en 1969. Tiene 76 años y 45 años de ejercicio profesional. Se ha desempeñado como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo Electoral, así como magistrado de la Sala Regional Mixta de Apelaciones en Jalapa. Actualmente es asesor jurídico del organismo judicial. Para conocer un poco sobre su trayectoria profesional, por favor, mencione tres casos que usted litigó personalmente. Uno de los casos ha sido un parnicidio que sucedió en Sololá, que le dieron 30 años. Un caso de estafa en el Hotel Plaza. Y otro que lo llevo muy en el alma es un asunto de un robo agravado que sucedió en Santa Rosa. ¿Cuáles son las principales fuentes de sus ingresos económicos? Y si usted fuera nombrado como fiscal general, ¿estaría dispuesto a hacer pública su declaración patrimonial? Logré yo trabajar en Hotel Plaza, Autocentro Tivoli y empresas que me daban toda clase de trabajos. Y en ese tiempo ganábamos el Quetzal, pero no sabíamos que valía tanto como el dólar. Y afortunadamente he sido un hombre de orden y lo que se ganaba no era mucho, pero en la realidad cuando hubo el cambio de moneda resultamos con algunos dineritos. Si usted fuera nombrado como fiscal general, ¿cuáles serían las principales acciones que usted implementaría? Identificar los avances de esta administración que nos está fungiendo, porque han hecho muchos avances, revisarlos y continuar con ellos en la lucha contra la impunidad, contra toda la delincuencia nacional e internacional que es la que se está fastidiando a estas alturas. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Esta noche en la próxima entrevista conozca cuáles son los retos que enfrenta el Ministerio Público de acuerdo al aspirante Jorge Luis Donado Vivar, quien actualmente funge como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Hoy a las 21 horas en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Las cuatro instituciones que conforman el llamado Grupo G4, entre ellos la Procuraduría de Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos, realizaron algunas observaciones y sugerencias al proceso para la elección del próximo fiscal general. Silvia María Corzo con los detalles. Adelante Silvia, te escuchamos. Así es, William, el arzobispado de Guatemala, la Alianza Evangélica, la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de los Derechos Humanos, consideran que ha ocurrido una polarización en el actual proceso de elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público. Además, consideran que debe dársele mayor importancia a los méritos de cada uno de los aspirantes y no a las acusaciones que la sociedad civil ha hecho en contra de cada uno de ellos. Nuestro llamado es a la responsabilidad, a la mesura, a la cordura y que todos estos eventos que este año se llevan a cabo se privilegie las cualidades, las calidades, las ejecutorias de cada uno de las personas que participan para estos cargos de elección popular. El fortalecimiento de todas y cada una de estas instituciones abonan en esta nuestra débil democracia que desafortunadamente no ha dado los resultados esperados. Como integrante de esas comisiones de postulación he expresado que alrededor de las mismas pues giran muchos intereses, intereses políticos, intereses del sector económico, intereses pues del propio crimen organizado. Lo importante, lo importante al final de esto es de que se pueda privilegiar el interés colectivo sobre el interés de sectores y el interés colectivo lo que debe implicar es hacer una designación de las personas que cumplan con los requisitos de independencia, de honorabilidad, de ética. Asimismo realizaron un llamado a todos los aspirantes a fiscal general para que no obedezcan ningún interés político o económico ya que consideran esto sería fatal para el desempeño de la justicia en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Seguimos con este mismo tema y los 26 abogados que aspiran ser fiscal general realizan las pruebas psicométricas que permitirán a la comisión postuladora evaluar rasgos de su personalidad antes de hacer la selección de los seis aspirantes que conformarán la nómina final. Las pruebas constan de dos partes con un total de 350 preguntas. El próximo jueves los comisionados procederán a la valorización de los aspectos académicos, profesionales y de proyección humana de cada uno de los aspirantes y luego se les proporcionará el punteo correspondiente. En los últimos años ha sido importante evaluar no solo las capacidades técnicas y académicas de alguien sino también las posibilidades personales frente a cualquier circunstancia. Estas responden fundamentalmente al perfil que se planteó por parte de la comisión a aspectos como trabajo en equipo, valentía, independencia. Esos elementos no pueden observarse fácilmente solo con el currículum. Creemos que las pruebas psicométricas pueden ser una muy buena alternativa para ver esos aspectos. Vamos a corte comercial recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión Los jueves a las 8.30 de la noche Cuando volvamos, Ejecutivo analiza tres alternativas para detener construcción de Plaza 13 Bactún en el aeropuerto. ¡Suscríbete al canal!